Ya vine a regresar los tenis y estoy viendo por qué los voy a cambiar. Ahorita les grabé un poquito para que vieran cómo está la situación del COVID aquí. Sergio ya se vacunó y se sentía un poquito mal. Les decía, a mí mi Dios, gracias a Dios, son unos síntomas. Es como a él se le fue el sabor y el olor por mucho tiempo, casi un mes. Ahí está Broly con su papá. Broly se siente un bebé. Miren, esto es lo que vamos a desayunar por aquí. Los pequeños aún están dormidos. Hicen unos waffles con un cafecito. El mío es de leche de soya y el de Sergio es de leche regular. Mis pequeños están por almorzar. La pequeñita está aquí con su golpe toda grañuda. A ver, todavía se le alcanza a ver su golpecito. Ay, qué bostezo. Dios mío, creo que ni vieron bien el golpe. Hice una pasta para los pequeños y pues les voy a dar a ver ya que está todavía caliente, pero no, no quema. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo por aquí, perdón. Ya vamos de salida. Sergio fue a lavar rápido el carro y yo me quedé arreglando a los niños. La misión de hoy es ir a regresar estos tenis. A ver, los voy a poner ahí en lo que dé. Como llevo esta bolsa que está bien chiquita, miren, mi cartera no cabe. Bueno, sí cabe, pero ya no le va a caber nada más. Entonces voy a sacar mis tarjetas, mi licencia por si las dudas. Y las tarjetas de crédito, de débito. Solo que voy por rápido, una mamila, a ver si... Una mamila de agua. Ya te lo repito, por favor. Y pues ya nos vamos. Y pues ya nos vamos. Ya llegamos aquí. Fue un caos encontrar este... Encontrar parqueo, estacionamiento. Ay, esa camioneta me encanta, esa blanca que va allá. Es una BMW hermosa. Esa y la Mercedes también me gustan mucho. Pues ya llegamos al mall. No sé cómo se llama este mall, la verdad. Pero ya hemos venido varias veces. Línea, ¿verdad? Sí. Pues si hay línea, ni modo. Ya no. Es que estos son como maceras. ¿Otro tipo? Ya vine a regresar los tenis. Y estoy viendo por qué los voy a cambiar. Me gustan estos. Pero también me gustan estos otros. Son un estilo muy diferente a los que traigo. Entonces, como que siento que son más casuales para vestir. Son esos los que voy a regresar. Entonces, ando viendo. Ahora sí me voy a llevar este size. Me encantan. Están súper bonitos. Veanlos. Ay, perdón. Sí, sí, se me gustan. Sí, estoy tomando. Y mientras uno está viendo las playeras, las bendiciones. Bueno, la primera bendición aquí. La otra bendición. Dame las llaves, papi, ya. Ya, ya, ya. Dame mis llaves. Solo era para que Katy dejara de llorar. Ya que hay un espejo mega grande aquí. Les enseño mi outfit de hoy. Está muy chica hoy. Ah, se te ve chida. Está muy chida. Ay, está el espejo. No, debe cerrar que se te... No, pero está chica. Sí. Amigos, ya nos vamos para la casa. Solamente, solamente veníamos a eso. A cambiar. Les decía, solamente veníamos a eso. Y lo bueno que sí nos lo cambiaron. Bueno, yo me equivoqué. Le dije a ella regresarlos y no cambiarlos. Y me dijo que ya no pueden regresarme el dinero. Lo cual yo no quería. Solamente venía yo a cambiarlos por algo más. Entonces, misión cumplida. Soy chica. Soy chica. Soy chica. Soy chica. Soy chica. Salada. No estaba tranquila No, yo tenía miedo que ya no los aceptaran Pero ya voy feliz Dice Sergio que ya estoy Que si misión cumplida, le digo que sí Es que tenía miedo a que no quisieran Ya no aceptaran La póliza de, perdón La póliza de regreso Pero, pero sí Pero sí no los aceptaron para cambiarlo por algo más Yo no quería el dinero de vuelta, yo quería otra cosa Pero yo me equivoqué, en vez de decirle exchange Le dije return Entonces me dijo, no, como ya pasaron Más de dos semanas, solamente te podemos Hacer un exchange Yo dije, no, sí, sí, eso es lo que quería Y pues los tenis estaban algo caros Mega incómodos Aunque son muy populares ahorita Que mi amor, sí, un carro Ajá, aunque son muy populares Ahorita están muy de moda Pero están mega, mega incómodos Y yo no me voy a poner algo incómodo Por muy bonito que esté Y esos blancos están bien lindos Y más cómodos Entonces, pues sí Ahorita vamos a ver Qué es lo que vamos a comer, amigos Les decía, la misión ahorita Es ver qué es lo que vamos a comer Y este Ya, ahorita les cuento qué comemos ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya vamos para el carro ¿Está de aquel lado? ¿Ok? Pues aquí Voy pensando qué comeremos Amigos Acabamos de pasar a Petco Sergio fue a comprar Ahí no se ve Si es Petco No es PetSmart Petco creo que Tiene algunos años Que ya hacerlo Mis pequeños vienen bien dormidos Se quedaron dormidos Entonces, qué ricas Dormirse en el carro Pues Ya encargamos comida Encargamos comida china Y este La van a entregar Allá en la casa Ahorita le voy a avisar A mi cuñado Que Que él salga Este Por ella Si es que tocan Yo creo que ya me hubieran hablado ¿No? Y pues Pues nada más, amigos Así Ahorita les grabé un poquito Para que vieran Cómo está la situación del COVID Aquí Aquí ya mucha gente se vacunó Pero ustedes saben La vacuna No porque ya tengas la vacuna Quiere decir que ya eres inmortal Pero pues tienes un poquito de defensas Igual nosotros O las personas que Que ya les dio COVID Tenemos inmunidad Y este Por cierto Es igual que la vacuna Yo la verdad Me tocaba poner Me la iba a poner el sábado Pero como que no sé No quise Ya no pude Y como que no quise La verdad Sí me dio un poco de miedo Dicen que Solamente los tercermundistas Tienen miedo Pero no me importa Es que sí Como que tengo Mis desconfianzas Sergio ya se vacunó Y se sentía un poquito mal Pero hay personas Que me han contado Que ya se vacunaron Aquí en Estados Unidos Creo que El 80% Ya se vacunó Mucha gente Ya tiene hasta las dos dosis Me parece que mi suegra Su esposo de ella Su pareja Ya tenían las dos dosis Que son personas mayores Fueron los primeros Que vacunaron aquí Ahorita ya nos podemos Vacunar nosotros Y creo que los siguientes Son los niños Para la escuela Y todo eso Entonces pues No sé cuándo Me vaya a vacunar yo Pero pues así está La situación por aquí Yo siento que Aquí en Estados Unidos El 98% Tuvo COVID Diría yo Verdad Ignorantemente No estoy segura Este Mucha gente Recuerden que hay muchos Asintomáticos Que pueden decir No a mí no me dio Pero hay tanta gente Asintomática Y este Y pues así está La situación por aquí Amigos Recuerden que aquí Empezó mucho antes Que en otros países De Latinoamérica Me parece que en México Aún está un poquito Más fuerte Y no Desconozco la situación Con las vacunas Allá me parece Que a ciertas A las personas Apenas están comenzando Creo con las personas mayores Y el sector de la salud Y maestros Y así Ajá Y pues les contaba Así está la situación Tuve que hacer una pausa Es que me llamaron Era la comida Pues así está la situación Por aquí Con esto del COVID Amigos Y pues ya yo creo que Ya vamos saliendo Poco a poco Primeramente Dios Les decía A mí mi Dios Gracias a Dios Son unos síntomas Es como una tos Pero fuerte Te enfermas Como una gripe Pero pues Yo no sentía así Como que tuviera flemas O tuviera Mucho moquito No Era como que más No sé Es algo raro La verdad Como te enfermas Pero gracias a Dios Pues sobrevivimos Yo sé que hay mucha gente Que pues desafortunadamente No sobrevivió Hay un tema Muy oscuro Detrás de todo esto Se dicen muchas cosas Ya saben Que para bajar la población Cosa que yo sí creo Un poco Es por eso que desconfío Un poquito de la vacuna Pero pues sí me la voy a tener Yo creo que al final De todo Todos vamos a tener Que ponérnoslas En algún momento Así que pues Bueno estaba esperando Que Sergio se sintiera mejor Solamente le dolió su brazo Y tuvo calentura Una noche Y creo que ya nada más Y le quedó doliendo el brazo Pero como si le hubieran puesto La inyección mal Una vez a Liam le pasó eso Entonces Pues no sé cómo actúa ello De los dos A Sergio fue quien le dio Más fuerte el COVID Gracias a Dios A mí no Y eso pues Que yo tengo mis defensas Yo creo verdad Bajas Porque aún amamanto a Katy Aunque Ya podría decir que Un 10% de la amamanto Porque casi no come ya Este Ahí le dio más fuerte Se le fue el sabor A mí no tanto A mí solamente me dolió Aquí les voy a contar Me dolió mi cuerpo O sea todos los huesos Horribles O sea desde los huesos De la cabeza El cráneo Hasta los Mis meñiques Mis uñas Casi casi No me podía parar En la cama Creo que por Un día entero Y luego Como otros tres días Como que me costaba Limpiaba un poquito Y me agitaba Un poco No tanto Como yo vi en Sergio Este Me dio un poquito De tos Tuve escalofríos No me dio calentura O sí Creo que sí Solamente un día Pero tome como unos Tres días O cuatro escalofríos Tenía mucho frío Sergio me decía Destapa Es que tienes calentura Y yo No, no, no Y eso te enojó conmigo No, es que tú no me haces caso Que no sé qué Y yo dije Es que tengo frío No puedo Y Tos muy poca Me dolía un poquito Mi garganta Pero casi nada Y pues nada Yo descansé amigos Yo Me paraba nada más A darle de comer A mis pollitos A mis pequeños Y me iba de nuevo a acostar Yo no limpiaba No me interesaba Si la casa estaba Volteada Yo dije No, yo tengo que descansar Y pues Ya que yo me iba curando Después de esas dos semanas Comenzó Sergio Pobrecito amigos Fue cuando nos mudamos Imagínense Mudándonos Y este hombre Con calentura Todo Se sentía mega mal Y así nos mudamos Le pagamos Obviamente Como la vez pasada Él llevó a uno De sus trabajadoras Como tres personas Creo así Que hicieron todo el trabajo Yo ya me sentía mejor Gracias a Dios Se apiadó de mí Ya me sentía mejor Dije No, tengo que sentirme Sí o sí bien Porque pues Tenemos que empacar Alguien tiene que empacar Y este Pues empaque casi yo todo Y pues Así pasó amigos Sergio Si sus síntomas fueron Este Él no tuvo fiebre jamás Pero Una tos horrible A él se le fue el sabor Y el olor Por mucho tiempo Casi un mes Y este Tos horrible amigos Se le iba en el aire Tosía casi hasta vomitarse O sea De tanto toser De por sí Él es un poquito delicado Con la tos Siempre que tose Como que le dan náuseas Y esta vez no A él sí le dio Un poquito más fuerte Les digo Se le fue el sabor El olor A mí Gracias a Dios No porque No sé cómo hubiera sobrevivido Bueno sí sobrevivido ¿Verdad? Sino al cocinar Al cocinar Pues yo probaba la comida Y me sabía bien Se me fue el sabor A mí muy poquito Así como cuando te da Una gripe normal Que se te va Como que sientes La comida insípida Pero pruebas Pero a él Absolutamente No le sabía nada No olía nada Y este Y pues ya Espero estar Diciéndoles todos los síntomas Porque no me acuerdo bien De todos Eso que fue Eso fue Yo empecé El 12 de enero A las dos semanas Casi a finales de enero Que fue cuando nos mudamos Para estar el primero de febrero En este nuevo hogar Empezó Sergio No Sergio empezó como una semana Antes de mudarnos Yo creo que Yo fui la que lo tuve primero No sé por qué No sé en dónde lo agarré Si no había salido en esos días Les digo Sentí que me había descuidado Otras veces Más que Pero bueno Quién sabe No tengo ni idea Dónde lo agarraría Este Después mi Liam También Casi Liam y Sergio No De hecho yo y Liam Comenzamos Yo siento que obviamente Yo enfermé a mis hijos Porque pues yo estuve con ellos Pero ¿Quién los iba a atender amigos? Si no era yo Entonces Liam Sí se enfermó un poquito más De todo Simplemente al dormir Yo le escuchaba mucho su pechito Pero yo le estuve dando Así como jarabes Para la tos Él no tuvo calentura Creo que sí Como un día O sea calentura Muy pequeña No fiebre Y este Y gracias a Dios La Katy solamente le dio Así una calentura Pero bien mínima Que le di Tylenol Y eso fue todo Nunca tosió No andaba chillona Ni nada Yo siento que le ayudó Bastante 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 Mi leche materna Porque por medio de ella Yo le pasé Como Inmunidad Por así decirlo Como el virus Pero no tan fuerte Que su cuerpecito Poco a poquito Lo fuera Lo fuera Procesando Por así decirlo No saben los beneficios Que tiene la leche materna Yo no me arrepiento De haberles dado Les digo A Liam Le dio también muy poco Aunque sí Este estuvo con un poquito De tos Pero Pero fue muy mínima Nada que ver con nosotros Y pues ya Esos fueron creo que Nuestros síntomas Amigos Sí Y pues yo me sentía Mega cansada Sentía que O sea Yo no me agitaba Pero sí Me sentía un poquito Un poquito Cansada Al hacer las cosas Pero yo Yo prácticamente No hacía nada Cuando me enfermero Amigos Tiene rato que llegamos Los voy a poner por aquí Porque ando limpiando la mesa Ya hasta comimos Y toda la cosa Ando limpiando la mesa ¿Por qué? Ya ven que Con la comida china Este Se queda un poquito Como que la mesa Queda pegajosa Y así De la De la soya Y todo eso Yo no tengo Migo de esto Miren Venga Les voy a enseñar Cómo Venga Les voy a enseñar Cómo hago Esta mezcla De Para limpiar La barra Y así Que huele bien rico Ay mis labios De que ya comí Los tengo bien Los tengo bien Despintados Este fabuloso Es el que me encanta En color azul Huele bien rico Y lo que hago Y lo que hago es ponerle un poquito De agua Así como la mitad Se la hace espuma Normalmente Y después le pongo Esto es al tanteo Así como que Hasta que se vea Un color azul Pero no tan No tan diluido Ahí está No un azul tan fuerte Como el de la botella Pero sí Más Más diluido Y con esto Limpias por ejemplo Tu barra O tu mesa Si es que se puede limpiar Si no es de madera Y huele bien rico Les digo Yo reutilizo Esta Pero cómprate Una de spray Y este Y limpia muy bien Ya me desamarré el cabello Como esta mesa Es blanca Se le ve mucho El polvito O si es que le queda Ya ven que luego Quedan como residuos De trapo Pues le paso ya por último Una talla de papel Y listo Y ya como que Queda limpia Y eso hace que Huele rico Aquí la casa Y listo Aquí no pasó nada En la mesa Pues porque lo demás Sigue Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Los dejo, lo cuelgo aquí, donde están mis trastes, lo dejo aquí donde están mis trastes y pues en un ratito se seca. Entonces hablando el suéter de la pequeña, un suéter bien chiquitito. No sale la manga. Saludos, papi. Saludos, papi. Saludos, papi. Saludos, papi. Saludos, papi. Ajá, les decía, pues, voilà, ya quedó ahí más o menos. Esa ketchup no es mía, esa katsuk no es mía. Ahora vámonos para aquí para la sala a limpiar. No hay mucho ahí, digo, qué me deslumbra. Es mi blusa. Esta blusa me encanta. Miren, la puedo usar así. Así es como me encanta. También tiene este diseño por arriba. Nomás le faltan estas. Ahí está. Pero me gusta más. ¿A ustedes de qué color les gusta más? A mí así. No sé por qué, pero así me gusta más. Entonces voy a limpiar. Antes de irme, supuestamente había limpiado, pero vamos a limpiar nuevamente. Ahí andan los perritos, los niños. Hace rato nos llevó algo por Amazon. No sé qué le llevó a Sergio luego encargar. Así como, aquí lo voy a poner. Llevar un suéter de los pequeños a su cuarto. ¿Tus tenis los guardaste? Ok. Los tenis de Liam. Aquí también tengo un caos. Ahorita voy a venir a arreglar la cama. La arreglé antes cuando nos levantamos. Miren. Se andan peleando estos perritos. Véanlos. No se peleen. No, no, no. Ey. No. Burali. ¿Sabes grosero? Déjalo descansar, pobrecito. Ay, pobrecito viejo, pobrecito. Es que él se deja agarrar y mimar más. No, cabrón. No me muerdas. Yo diciendo que te dejas acariciar y véanlo. Ay, está bien bonito. Está bien bonito este gordito. No. Bueno, cabrón, tú. Vámonos con Burali. Pero Burali me encanta por su colita. De que la mueva cuando está feliz. ¿Has parido? Así es como limpio mi sala. Katy, para allá. Para allá. Bájate para allá que voy a limpiar aquí. Ándale. Vengan. ¿A quién es este? ¿Cómo se dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya me acomodé aquí. Ahora solamente voy a dar una limpiadita. Bueno, digo una barradita. Porque está ahí eso. ¿Qué pasó? Gracias.